La comunicación es una herramienta básica para la visibilidad y las reivindicaciones del colectivo LGTB. Revistas decanas como lo son Infogai con 35 años de historia o la revista del Casa Lambda, que ya tiene 25 años, conviven con nuevos medios y plataformas que quieren dotar de visibilidad al colectivo. Algunos medios ya han desaparecido, otros han ido cambiando las formas. Pero hay un eje común en los medios de comunicación de las entidades LGTB. Es una labor voluntaria, no de carácter comercial. Infogai va sortir ara fa 35 años como una herramienta propia de comunicación del FAC. Después va pasar a editarla al Colectivo Gay de Barcelona. De fet, hace unos años es una herramienta de comunicación de las actividades propias del colectivo, pero a la vez también es la revista del movimiento LGTB. Es decir, donamos voz a una pila de las asociaciones. No en principio, si no todas, una buena parte de las asociaciones de l'ámbito LGTB de Cataluña y del País Valencia también. La revista del Casal Lambda té 25 años de historia. Va comenzar, pues, eso, hace 25 años. Es una revista feta exclusivamente por voluntarios y voluntarias del Casal, con una voluntad de reflexionar sobre todo lo que interesa al colectivo LGTB. ¿Qué es lo que interesa al colectivo? Pues, va cambiando mucho en estos años, ¿no? Pero, en este caso, nosotros trabajamos mucho, no sobre la actualidad, sino más de vez sobre temas de reflexión y temas, digamos, que tengan una cierta atemporalidad. La evolución de la comunicación en el ámbito LGTB ha sido mucha. Las nuevas plataformas tecnológicas han dado paso a medios que no tendrían espacio fuera de las redes sociales o dificultades para tener acceso al público. Proyectos que nacen de una necesidad, como la revistita LGTB o Más que el ES. Cuando algo no se sabe, parece que no existe. Y descubrí que dentro del mismo ambiente LGBTI se desconocían muchísimas cosas. Descubrí, además, gracias al voluntariado de Activismo de Derechos Humanos, que también la gente desconocía la realidad que estaba sucediéndose. Fer una mica d'agenda, de penjar, pues, tots els events, especialmente per noies, que vagin fent que la gent va molt perduda. Hi ha, a nivell de locals, per noies, no hi ha tants, pero sí que hi ha molta moguda itinerant. Medios que nacen de un compromiso militante en entidades más recientes, como el abordatge del colectivo Broadboard o CULOS del colectivo Actoso de Reus, y que desde el trabajo voluntario intentan mantener un espacio de reflexión y una regularidad. Por aconseguir que pudiese arribar al buen público, hi havia dues cosas que eran condiciones inequáneas, que eran un buen diseño y profesionalidad a la hora de escribir. Entonces, ¿qué hay que hacer? Claro, como que nosotros, como todas estas revistas, pues, trabajábamos con gente voluntaria, evidentemente aquí no hay nada de ganar. Al contrario, el problema que tenemos es poder pagar todas las despesas de impresión y de maquetación Nuevos medios, también de voluntad no comercial, han ido surgiendo desde iniciativas diversas, como IDEM TV o Inaut Radio, y entre todos se está conformando un espacio comunicativo LGTB que quiere reflexionar y ser visible a pesar de las dificultades que tiene el trabajo voluntario. Fa uns años, abans que vingués la crisis, teníamos el suport de las instituciones, fundamentalmente de la Generalitat, que nos ayudaba a todo el tema de impresión y todo el que es preimpresión, también, son despeses específicas económicas que se han de cobrir de alguna manera. Ahora la cosa está más fotuda, nosotros y todo el mundo, no cal que nos extranquemos sobre eso y anemos tremejando, anemos tremejando como podemos. Esto cada vez se está haciendo más grande y cada vez más grande y cada vez más trabajo. El problema, como todo, es una cuestión de tiempo y creo que en IDEM también lo saben, ¿no? Lo difícil que es mantener un sistema cuando en realidad es sin fines de lucro y tienes que dedicarles muchas horas. Yo creo que la mayor dificultad es, bueno, el tema económico. Yo soy partidari personalmente que las administraciones no lo han de pagar a todos, sino que las entidades han de ser capaces de encontrar financiamiento con los nuestros propios recursos o aquellos que nos puedan aportar, los socios, las socias, los simpatizantes o entidades privadas o empresas a través de la publicidad, o patrocinis o mecenatges, pero los tareas que dediquen a todo lo que es las retalladas en políticas sociales y culturales afecten al propio Casal, como a otras entidades, y a la revista. Gracias. 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 Gracias.